¿Qué cambios hemos tenido respecto al cómic? ¿Qué simbolismos ha tenido este episodio? Porque los tiene. ¿Cuál ha sido uno de los grandes cambios respecto a la historia original que se caga un poquito, creo yo, en la filosofía de la serie? ¿Qué referencias ha tenido el episodio de... Pues todo eso y más como siempre en este vídeo. ¡Dale la intro, niño! Muy buenas, amiguitos, aquí es vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del episodio 6 de la segunda temporada de Invincible. Ya sabéis que os los traigo todos los viernes. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Me da igual que se haga los jueves, ¿vale? O sea, los viernes son... Vale, ya paro, perdón. Este capítulo, no te niego, se ha sentido muy bien equilibrado con ciertas mejoras respecto al cómic que ahora os voy a explicar sin espoilear nada de lo que pase más allá de este capítulo, tranquilos. Pero que en cambio, por otro lado, creo yo que ha roto un poquito esa magia que caracterizaba a la serie. Como siempre, si eres nuevo, te invito a que mires en la descripción para encontrar todos los vídeos que hay en el canal de Invincible que desde su primera temporada llevamos hablando de la serie. Dicho esto, el episodio de hoy ha mezcado varios cómics como viene haciendo desde siempre para darle esa coherencia a la historia que nos está contando la serie de Amazon. Para el que le interese, en este episodio se han mezcado tramas de los números 31 al 35 pasando por el 41 y el 43. Eso sí, no te recomiendo mucho leer del 31 al 35 si no te quieres espolear cosas que vienen muy gordas. La serie está presentando ciertos sucesos en este orden para darle esta coherencia que te comento. Una de estas cosas, por ejemplo, es la de Langström Levy que ha aparecido al final de este episodio colocándose un traje lamar de refachero y muy elegante para volver a la dimensión de Invincible y realizarle una visitilla porque, como sabemos, es el gran villano de esta temporada y uno de los más importantes de la historia. Esta visita en los cómics se ve en los números que te he comentado así que mejor esperad a la serie. En este cruce de portales por los que está cruzando Armstrong si te fijas vemos un mundo prehistórico, un mundo congelado y un mundo que parece ser el de Mark. Falta confirmar dónde va a estar Armstrong en este último plano ya que hay un crossover sorpresa y buenísimo en los cómics con otra franquicia de superhéroes que espero podamos ver en Amazon. En el siguiente capítulo, si no lo enseñan, pues ya os lo explicaré. Pero que es la hostia es indigable. El mayor guiño para mí es el del mundo de los zombies que también hemos visto en los cómics siendo una clara referencia a The Walking Dead ya que básicamente Robert Kirkman aparte de ser el autor de los cómics de Invincible también es el creador de los cómics y la serie de The Walking Dead. Bueno, la serie y todos los spin-offs. Como Armstrong puede viajar por el multiverso pues es normal tener este tipo de referencias y más si es un universo del propio autor. Como te digo, espero que veamos la que para mí es una de las más sorprendentes y que más ilusión me hizo al leer el cómic de Invincible. El capítulo nos conecta con el episodio anterior y ese clímax tremendo en el que Rex finalmente recibe un disparo a la cabeza por parte del rey lagarto donde cualquiera pensaría que está muerto pero como hemos visto no es así. El chico bombas con una gran cantidad de sangre perdida y heridas de gravedad se levanta, se caga en todo lo cagable y le revienta la cara al desgraciado del rey lagarto como se merece. Esta escena me flipa porque es que no se cortan un pelo con la sangre con lo asqueroso y con lo gore que se siente el hecho de que Rex tenga esos pequeños chorritos de sangre saltándole ahí de la cabeza o de la mano. Sinceramente, esta escena es un 10 y aunque parezca conveniente queda claro que el disparo a la cabeza ha sido muy torpe porque está muy en el lateral y no le atraviesa por completo el cerebro. Es por eso que ha sobrevivido, creo yo. Te lo digo porque en la vida real hay casos de peña que ha recibido un disparo a la cabeza y sigue viva con la bala en la misma cabeza. Como vemos, a diferencia de los cómics las instalaciones de la GDA tienen menos tubitos y más tecnología punta. Parece un hospital avanzado como Dios manda de un centro de inteligencia como este y no un hospital más normal. Esto es algo que me ha gustado más y que me ayuda a creerme que la rehabilitación de Rex va a ser mucho más rápida. Lo que no me ha gustado demasiado eso sí ha sido que Shrinking Ray haya sobrevivido es decir, la Ant-Man de Invincible. Esta historia siempre gira en torno a que todos pueden morir de forma abrupta y sin que te esperes. Ya lo demostró la primera temporada ya con su primer capítulo. Creo que se ha perdido bastante en esta segunda temporada ya que Allen, como hemos visto no ha muerto aunque sea canon a los cómics y Shrinking Ray tampoco faltará ver si hay alguien más vivo de los que hemos visto. Lo de Allen se entiende porque al final es un experimento y como te digo ya se vio en los cómics como parte de este programa de crear a un superhéroe más fuerte que un Bill Trumita. El hecho de que Shrinking haya sobrevivido tras el momentazo que vivimos en el capítulo anterior creo que nos suma demasiado. Se pierde esa magia y esa fuerza que vivimos la semana pasada quitándonos esa sensación de peligro constante de que cualquiera puede morir. Yo entiendo que a diferencia de los cómics donde Shrinking muere y jamás le volvemos a ver aquí se recuperará y se volverá a unir a los guardianes como una más. En caso de que se recupere claro, porque no sabemos cómo va a evolucionar su recuperación. Tengo claro que si no hemos visto a otros superhéroes como por ejemplo Brit que aparece en los cómics me da la sensación de que van a querer suplir esta ausencia con Shrinking. Bueno, esta ausencia y muchos otros superhéroes más. Esto no me molesta ni mucho menos pero sí que se siente bastante extraño dejándome esta sensación agridulce que te comento de que alguien tendría que morir en esta temporada. Ya hemos tenido a Tula que es la Bill Trumita con ese cuchillo en la trenza que murió en el episodio 4 y que Nolan se cargó con un Fatality. Es un cambio respecto al cómic tampoco muy importante porque esta Bill Trumita en los cómics está viva hasta casi al final de la historia y aquí como hemos visto se la han ventilado rápido y fuera. Luego tenemos el caso de Duplicate y el peso emocional que carga sobre Immortal ya que al darse cuenta de que es la primera mujer a la que ha amado de verdad y con la que no ha disfrutado como pensaba el tiempo que han vivido juntos habría estado bien el hecho de que Shrinking también hubiese muerto aunque no le importase a mucha gente del grupo. Pero bueno, es mi opinión, no la verdad. Aún así el episodio creo yo que a nivel acción y drama ha sido buenísimo porque hemos tenido los Sekwits como ese enemigo que no es tan difícil de eliminar ya que el pulso que improvisa Rudy les permite atontar a los bichos el suficiente tiempo para poder rescatar a Bruce Livingstone el astronauta que se quedó ahí en la primera temporada. Me ha encantado que Shabesmith sea ese mister fantástico alargándose y creando un pequeño paraguas protector para Eve y Rudy que ha aguantado como un campeón. Madre mía que jabatos este chico pensaba que no podría ser un superhéroe y al final lo ha demostrado. A diferencia de los cómics que se convierte en una bolita casi impenetrable la forma de paraguas la verdad no ha estado nada mal. Ha podido soportar mordiscos tentáculos y todos esos sequits que intentaban entrar para controlar a Eve y a Rudy. Muchos me preguntasteis en el vídeo anterior por qué Eve parecía que estuviese nerfeada en toda esta temporada cuando en su episodio especial ya no sólo usó muchos más poderes de otras formas mucho más originales claro sino que también estaba desatadísima. A ver la única respuesta que te puedo dar es que supuestamente tiene un bloqueador del subconsciente que le impide desatar todo su potencial. No sabemos ni en qué estado se encuentra este dispositivo ni si Samantha ha pensado en quitárselo creo que ni se acuerda pero me parece extraño que necesite tanto tiempo para recuperarse después de lo que ha pasado con los sequits joder que solamente ha hecho un par de escudos protectores no me creo que Samantha esté tan desentrenada aunque bueno podría ser porque como está en esta crisis de super heroína no ha entrenado tanto sus poderes y quizás está un poco más flojita como cuando dejas de ir al gimnasio durante una temporada y tienes que volver. Aún así toda esta escena ha sido calcada al cómic y nos permite ver este pequeño conflicto entre Mark e Immortal donde en el cómic vemos que Mark llega hasta el núcleo donde está el astronauta poseído sin problemas y en cambio aquí en la serie Immortal le ayuda ya que si no llega a hacer eso ni de coña Mark llega hasta ahí. Algo curioso que nos han mostrado es como Eve y Rudy son controlados por los sequits que es un añadido al cómic que tampoco suma demasiado porque como vemos no han sido una amenaza grave en ningún momento ni siquiera han hecho nada con esa Eve controlada y con sus poderes. Supongo que los sequits no aprenden tan rápido a utilizar lo que viene siendo un superpoder como el de ella. Pero bueno tenemos que destacar una cosa que en mi opinión la serie hace mejor que el cómic y es el manejo del drama. Cuando los marcianos pueden contener a los sequits y se cruzan con nuestros héroes piden la cabeza de Shapesmith por todo lo que ha provocado. Nuestros héroes huyen en una secuencia bastante graciosa donde Mark simplemente inutiliza las naves marcianas y nada más. Como buen superhéroe deja vivos a los marcianos flotando ahí en el espacio lo único que tiene que impedir es que los persigan. En el espacio técnicamente no tendría que haber explosiones ni humo ya que si no hay oxígeno lo del fuego como que sobra pero bueno detalles que sabré yo del espacio. El caso es que en el cómic ocurre lo siguiente vemos que Mark sale de la nave donde están huyendo y revienta a los marcianos sin mirar atrás importándole tres huevos lo que les ocurra a los pilotos. Esto para mi deshumaniza mucho a nuestro héroe cuando supuestamente es todo lo contrario. Esto es algo que creo que la serie hace muy bien y que yo al menos disfruto muchísimo que es el sentir las muertes y la responsabilidad de ser un superhéroe. En el cómic también se toca pero creo que en la serie le dan un puntito más de drama. Cuando volvemos a la tierra tenemos el funeral de Duplicate donde Immortal como te decía antes se da cuenta de que ha estado con muchas mujeres pero ninguna como Duplicate. Qué pillín este, claro, como tienes ahí a 20 días pa' ti solo, mamón, anda que no, anda que no es listo el Immortal, anda que no, joder, así cualquiera. Madre mía. El caso es que el concepto del tiempo se distorsiona mucho cuando eres inmortal y el personaje creía que tendría más tiempo de disfrutar la vida con Duplicate pero como hemos visto la vida se esfuma en un suspiro. Esto para mí suma mucho más a lo que hemos visto en el cómic dándole más dramatismo a esa pérdida sintiéndola mucho más en el corazoncito y eso que en el cómic está muy bien llevado también. Como vemos el pobre Russ Livington tiene un sequit en el estómago y lo vomita cuando ve la casa que Shapeshmit le ha dejado hecha una leonera. Esto es igual que en el cómic ya que los sequits son un villano recurrente que para el que le interese no vuelven hasta casi el número 68 tras haber poseído como vemos a Russ. Recordemos que los marcianos nos advirtieron en la temporada pasada que si un sequit se unía a un huésped todos se alzarían como uno solo siendo una mente colmena muy peligrosa así que cuidadito con estos bichos que han llegado a la tierra y son muy peligrosos. Tú aquí podrías pensar coño ¿y la GDA no lo ha podido ver esto? ¿Han dejado entrar a la tierra a un humano que ha sido controlado por una raza alienígena pulposa y no le han hecho ni un triste escáner corporal para ver si tiene o no algún parásito? ¿Esto lo sabe Cecil? ¿La GDA está al tanto de todo esto y quiere estudiar a los sequits? Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Todas esas preguntas quizás nunca tienen respuesta ya que como me pasó en el cómic me las hice y nadie me las respondió. ¡Ay qué pena pobrecico! No sé si en la serie esto lo van a cambiar ya que como hemos visto cambios tiene algunos a mejor y otros a peor. Después tenemos el rollo de Rudy y Monster Girl que no sé hacia dónde quieren ir con todo esto porque en el capítulo anterior Monster Girl sigue enfadada con Rudy porque la monitorizaba. Más allá de eso a ver hay que enfadarse con el pobre chaval cuando te afirma que es capaz de adaptarse y cambiar. Lo digo porque está descubriendo algo que a la gente normal entre los que me incluyo pues te cuesta muchísimo ser consciente de todo esto de que puedes fallar y puedes mejorar en muchos aspectos de tu vida y Monster Girl lo envía a Freddy de Espárragos y bueno si te he visto no me acuerdo. Ya veremos qué quieren hacer con esta subtrama de momento estoy un poco perdido. Después tenemos a Mark y a Amber con ese drama amoroso que no te niego en este punto a ver me encanta pero por otro lado necesito que avance de una maldita vez. Yo entiendo a la perfección que es muy difícil asumir ciertas cosas sobre todo en esta situación en la que ellos viven. Adoro ese simbolismo tan magnífico de los dos cafés con el corazoncito rojo dibujado en la superficie que por si no sabías hay cafeterías donde cuando te ponen la leche en el café te dibujan a veces un corazoncito o un pétalo o unas hojas y el hecho de ver que el corazón está roto pues es un simbolismo de cómo están ellos dos con el corazón dividido no desamorado eh. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya de Amber y Mark? O sea parece que que esté haciéndoles terapia a través de estos vídeos. Es una pareja que se cree mucho como bien dice Mark pero que el destino está jugando en su contra y es que es verdad aunque tiene algún pero. La decisión en el fondo es la que han tomado ellos. Mark en cualquier momento podría dejar de ser superhéroe pero ¿realmente puedes dejar de salvar a la gente? Ahí está un poco la dicotomía de los personajes. Si no han tomado la decisión de romper esta relación es porque los sentimientos hacia la otra persona son muy intensos pero el cómo lo sientas aquí en el corazón es diferente. Creo que este capítulo podría haber servido para no alargar más esta situación y cortar ya la relación. Hemos tenido un magnífico paralelismo entre Eve y Art explicándole literalmente lo mismo a Mark y a Amber pudiendo habernos llevado a esa conversación final que podrían haber tenido estos dos para cortar ya este sufrimiento. En el cómic ocurre más o menos lo mismo. Mark visita a Art y le habla de su situación con Amber de lo mucho que esta la está apoyando siempre con todo el tema superheróico y la vida en general. Lo que pasa es que la situación en el cómic es bastante peor ya que Amber es menos comprensiva llegados hasta cierto punto como se ha ido comentando en estos videoanálisis. Aquí en la serie es mucho más comprensiva. En el cómic Amber y Mark visitan a Tom Eve en una casa que tiene en África y aquí en cambio es Amber la que habla con Eve a solas. Me parece curioso cuando en este episodio hemos tenido un mini encuentro entre Eve y Mark que se ha sentido bastante extraño porque se nota que Eve siente algo por Mark. Si no a santo de que te quedas tan pensativa ahí en la cama mientras Rex está mirando las revistas que le has llevado de decoración. Para mí las frases más claves de estas conversaciones son que Amber se siente fatal al estar con Mark porque siente que le priva al mundo de la ayuda que tanto necesita de Invincible. Lo digo porque él es un superhéroe y no es un trabajo al que puedas decirle que no. ¿Cómo no vamos a salvar una vida? La otra cosa que duele mucho es el hecho de que Amber sabía que salir con Mark iba a ser difícil pero no tan solitario. Y es cierto. Realmente con Mark no tiene ningún problema. En realidad no hay ningún problema. Pero el vínculo de pareja se ha enfriado mucho. Apenas existe algo ahí. Si no interactúan no hablan y no tienen tiempo de calidad como pareja pues es normal que la sensación que quede sea esa. Quiero a esta persona la amo como debería. No le doy lo que necesita. Lo mismo le pasa a Mark que cree que Amber no se merece a alguien como él. Alguien que la tenga tan desatendida y que no pueda estar con ella en su día a día. Para mí un punto súper crítico sin dudas es la fiesta en la que Amber le quiere escribir a Mark un mensajito de que le echa de menos y luego borra el mensaje. Esto hermano es duro de cojones. Muy duro. Borrar un mensaje así implica que en tu interior ya has aceptado algo que te negas en rotundo a hacer pero que no puedes evitar sentir y que en algún momento ya te digo lo va a hacer. Ya veremos cómo van acabando estas cosas porque en lo personal habría preferido un pequeño avance en este capítulo pero supongo que en el siguiente se va a dar este paso. Ya sabemos cuál es. Después tenemos la llegada de Alan a la Tierra que me ha parecido muy graciosa ya que para mí es uno de mis personajes favoritos de la serie. Primero por cómo Immortal lo intercepta pensando que era Nolan y volviendo a la Tierra al pobre muy cabizbajo porque es que Immortal está muy enfadado por lo de Duplicate. Por mucho que Cecil le diga que se puede tomar unas vacaciones Immortal se nega en rotundo porque está en esa fase del duelo de la ira donde estás muy cabreado de tener que aceptar una realidad que no consideras justa. Cuando llega Mark pone paz y habla con Alan cuyo traductor solo funciona en él no en los demás. Una situación muy graciosa en la que vemos como Mark intenta hablar con Immortal sin mucho éxito porque es Alan el que puede hacerlo. La magia de esta historia es con esta clase de momentos que son muy graciosos sin siquiera forzarlos. No hace falta que te cuenten un chiste para que te rías porque esto se siente súper natural y súper gracioso. Que Alan pregunte si hay idiotas en la Tierra es más de lo mismo. Es un tipo de humor muy natural que para mí entra finísimo. El caso es que como esperábamos Mark no se irá de nuevo al espacio tras haber llegado recientemente de la misión de los Sekwits por lo que le dice a Alan que si Zedius quiere su ayuda la va a tener solamente tiene que avisarlo activas la Invincible señal y ahí estamos. No tiene mucho sentido ir hasta la coalición de planetas cuando podrán inventar las videollamadas intergalácticas o sea joder tenemos un escáner que te escanea los libros sin siquiera abrirlos para obtener toda su información y no tienes una videollamada intergaláctica tío o sea vamos a ver la tecnología aquí no furula bien. Me parece increíble lo grande que se ve Alan al lado de Mark y como este torpemente se va cargando todo lo que toca como si fuese un elefante en una cacharrería. Como nos dice Mark la clave está en los libros de Nolan que por casualidades de la vida tiene art y menos mal. El caso es que ahí está el secreto para derrotar a los Viltrumitas ya que Nolan escribió unos libros que no tuvieron mucho éxito porque literalmente pues parecían más unas memorias que una historia de aventuras. de ablandarse en la Tierra con su relación con Debbie y Mark y hay varias historias interesantes que también vemos en los cómics pero de forma menos extendida algo que en la serie me ha gustado mucho. Aquí conocemos a Space Racer un motorista espacial con un arma llamada el Rayo del Infinito que tiene un poder inimaginable poniendo en peligro a cualquier Viltrumita. No considero que esto sea spoiler ya que puedo contaros alguna que otra anécdota de Space Racer como por ejemplo el tema del rayo como el propio Nolan escribe en su libro es muy peligroso para la misión Viltrumita ya que puede atravesar cualquier cosa incluido un Viltrumita. Como veis la estrella que recibe el disparo explota dejándola en nada. Este arma solo obedece a Space Racer a nadie más si la tocas esta vuelve a su amo nadie más que Space Racer puede empuñarla y dispararla. No sé si en la serie esto lo van a cambiar ya que Nolan afirma que se necesita un buen pulso y una mente estable para poder utilizarla. Pero bueno ahí lo tienes como curiosidad es como el martillo de Thor pero con exclusividad. Después tienes a los Ragnars o Ragnars en los cómics que son unos seres muy fuertes y resistentes debido a la alta gravedad que tiene su planeta. Esta especie es capaz de enfrentarse de uno a uno y vencer a un Viltrumita debido a que las condiciones que viven en su planeta son tan duras que les han obligado a evolucionar. Como vemos Nolan investigaba el planeta para el imperio de Viltrum junto con una compañera que no dura ni un segundo frente a estas bestias. No sabemos cómo escapó Nolan de este planeta pero las pasó canutas está clarísimo. Dejó por escrito este suceso como advertencia para el imperio de Viltrum de la existencia de una raza capaz de hacerles frente sin problemas. Recordemos que Mark es el nuevo Adalid de Viltrum en la Tierra. No está cumpliendo con su misión porque básicamente no está de acuerdo con eso. La coalición de planetas tiene que buscar alternativas para enfrentarse a los Viltrumitas y estos libros que ha encontrado Mark van a ser de mucha ayuda. Como vemos Nolan está vivo y recuperándose de sus heridas porque los Viltrumitas tienen que estar completamente recuperados para tener una muerte digna. Le están echando en cara básicamente el por qué se ha ablandado tanto en la Tierra convirtiéndose en un traidor. Ha sido una pequeña dosis de Nolan que la verdad me ha gustado mucho para que el espectador recuerde que este personaje es muy importante que está vivo y que tiene que escapar de ahí sea como sea. Después tenemos una subtramita de Debbie que quizás ha perdido un poco de fuerza en estos últimos dos capítulos de la parte 2 pero bueno para mí sigue siendo uno de los personajes más interesantes de la serie. Como nos dice Mark Debbie tiene que masticarle la comida a su hermano al que llaman Oliver por el abuelo de Mark. Parece ser que los traxanos no tienen enzimas para descomponer los alimentos sólidos y por eso se lo tiene que masticar. Para el que no lo sepa las enzimas son proteínas complejas que hay en nuestro cuerpo y que generan reacciones químicas que son vitales para nuestro día a día. Vamos que el pobre chaval no tiene todavía su lado viltrumita activo como bien le pasó a Mark y ya sabéis tardó en despertar sus poderes como vimos en la primera temporada. Debbie busca una niñera para que se encargue de Oliver descartando a la pobre señora Helga que por lo visto para Debbie tiene pintas de espía pero a mí me da la sensación de que no es así porque la pobre mujer no tiene pintas de informar a nadie. Solamente informa a su médico de las pastillas que se tiene que tomar para el reo más seguro. Ha sido extraño que Debbie la eche de casa y que al toque haya llegado April. Yo aquí no he podido pensar ¿a qué ha habido un cambiazo de persona o algún tipo de cambio de forma tipo Shea Smith porque es raro que salga Helga y en un segundo llegue April pero bueno no creo que hagan esto. Sí que es cierto que es algo diferente al cómic ya que April aparece para ayudar a Debbie sin que esta oponga resistencia ya que le viene muy bien tras un suceso bastante traumático que ocurre en esa casa. En la serie como sabemos la relación de Debbie con la GDA es muy mala y está muy tensa y ella no se fía de nadie. Por lo visto April va con las cosas claras diciéndole a Debbie la verdad que sí ella trabaja para la GDA pero aquí la jefa es Debbie April le debe su trabajo a Debbie y a nadie más. Parece ser que se desenvuelve bastante bien con Oliver por lo tanto el chaval ya está cubierto para poder adaptarse a nuestro planeta sin problemas. Tengo ganas de ver cómo crece este niño porque en los cómics es genial. Y por último y lo menos importante tenemos una breve reintroducción a nuestro mundo del pobre Rick. Ya sabemos en la primera temporada el Dr. Sinclair le arrebató su vida con sus experimentos. Recordemos que este pobre chico terminó muy mal en la primera temporada y no sabemos qué han estado haciendo con él en la GDA. Por la actitud de Donald tiene pinta de que le han hecho algún tipo de experimento similar ya que trae secuelas graves como las que él está sufriendo. Una cosa nos queda clara de este capítulo y es que a diferencia del cómic aquí tenemos mucho estrés postraumático con el que lidiar. Esto le da para mí un realismo necesario ya que el ser convertido en robot para luego reinsertarte en la sociedad sin que te acuerdes de nada porque es que te han borrado la memoria teniendo algún que otro destello traumático de vez en cuando pues joder es algo muy complicado de gestionar a nivel emocional. Ya veremos cómo avanza esta subtramita de William con su novio que ha vuelto a su vida por fin. Un novio que el pobre pues lo está pasando bastante mal. Y la gente hasta aquí mi análisis del episodio 6 de la segunda temporada de Invincible espero que te haya gustado si ha sido así pues te dejas un buen like que nunca está de más y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya al canal ahí todos los meses y aquí me despido gente un beso enorme cuide mucho y nos vemos como no en el siguiente. Suscríbete y dale al like Suscríbete y dale al like